Hace poco terminé de escuchar el audiolibro de Innovators, los innovadores, por Walter Isaacson, que es una biografía de todos los que, bueno no de todos, pero de muchos de los que estuvieron involucrados en el desarrollo de distintos avances tecnológicos relacionados con las tecnologías de información y telecomunicaciones. Entonces empieza con Ada Lovelace y Charles Babbage, mediados del siglo XIX, que plantean no solo las primeras computadoras generales que en los eventos todavía serían mecánicas, sino que Ada se le considera la primera programadora porque ella tuvo la visión de todo lo que se podría hacer con, bueno no de todo, pero digamos mucho de lo que se podría hacer con una máquina de propósito general y pues sin embargo pues la tecnología no estaba disponible, estaban un siglo adelantados a lo que tenían a la mano y pues fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se pudieron construir las primeras computadoras digitales de propósito general. Entonces pues cuenta toda esa historia también de las primeras computadoras, cuenta brevemente un poco sobre la historia de Alan Turing, de Claude Shannon, de Vannevar Bush, digamos muchísimos personajes. Es interesante porque pues cuenta brevemente la mini biografía de cada uno de ellos. También es interesante la perspectiva sobre las primeras programadoras que eran mujeres, se consideraba que la programación de las primeras computadoras era como que lo fácil y por lo tanto se lo daban a las mujeres, pero pues resulta que si tú tienes una máquina muy poderosa y no puedes programarla o es muy difícil programarla, pues no te sirve de mucho. Entonces los avances que las primeras programadoras hicieron pues también ayudaron a que las computadoras fuesen útiles y también poderosas. Después explicas sobre distintos desarrollos tecnológicos que tuvieron distintas implicaciones. Entonces primero vienen los transistores que hacen más pequeño y más barato hacer cálculos electrónicos y su primera aplicación fue en radios portátiles. Antes pues los radios eran unos muebles enormes y pues básicamente la familia lo tenía que escuchar todos juntos. Entonces ponen la hipótesis interesante de que justo en los cincuentas y sesentas que empiezan a propagarse los radios portátiles y personales, pues eso permite que haya este rompimiento generacional que se dio en esa época porque imagínense que yo quisiera escuchar a los Rolling Stones en el radio de la familia y pues digamos obviamente los adultos no permitirían tales despropósitos. Entonces en buena medida todo lo que se logró en los cincuentas y sesentas digamos todos los cambios sociales y culturales pues tuvieron en cierta medida más bien pues fue una consecuencia del desarrollo tecnológico de los transistores. Y pues bueno, después la miniaturización ha seguido durante décadas, pero pues una de las tecnologías que permitió que esto continuara fueron los microprocesadores que pues llevaron a que las computadoras de nuevo bajaran de precio, aumentaran su capacidad y esto pues aunque en los sesentas ya había la visión de computadoras personales, pues no eran ni costeables ni posibles de reducir al tamaño necesario. Entonces es interesante como pues en cierta medida hubo muchos visionarios que ya tenían ideas pues de lo que llegó a ser internet o redes sociales, los usos que les damos ahora a esa tecnología pues antes de que hubiera las capacidades para hacerlo. Después también cuenta la historia sobre las computadoras personales y cómo se empiezan a propagar por todo, pues digamos más allá de las universidades y de las empresas y de la industria militar. Y entonces los usos que la gente común y corriente, bueno los ciudadanos en general le dan a las computadoras pues es mucho más diverso a los que originalmente se había pensado que pueden tener las computadoras. Y cuando se desarrollan pues todas las tecnologías que desembocaron en internet y la web y pues todo lo que tenemos ahora, esto también permitió nuevas maneras de interacción. Y esto es importante porque no sólo permitieron que compartamos memes o algo así, sino que antes pues la tecnología que había era de difusión. Entonces había radio, televisión, periódicos, pero era de uno a muchos o de pocos a muchos de cómo se había difusión de esta información. Y fue pues justo hace más o menos 20 años con Internet 2.0 que se empieza a hacer muy fácil publicar contenido a través de blogs. Y pues ahora digamos con servicios de microblogs como Twitter o en redes sociales como Facebook o LinkedIn o muchas otras. Pues digamos la generación de contenidos se ha explotado. Entonces estamos en una sociedad, digamos apenas 20 años, donde el contenido o la información, el conocimiento ya no se produce de uno a muchos, sino de muchos a muchos. Y esto obviamente tiene ventajas y desventajas porque pues también hay dinámicas de información que antes no se tenían. Tenemos pues desinformación, cámaras de eco y digamos en algunos casos también polarización. Entonces esto pues todavía se está estudiando qué mecanismos llevan a distintas situaciones deseables o no deseables. Pero algo interesante es que pues después de las guerras como que había dos visiones futuristas. Una de George Orwell, expuesta en 1984, en su novela 1984. Y otra de Aldous Fuxley, expuesta en su novela Un Mundo Feliz. Y lo interesante es que pues a final de cuentas nuestro futuro, bueno nuestro presente, que fue el futuro de ese entonces, resultó ser mucho más como Un Mundo Feliz que como 1984. ¿Por qué? Por la tecnología de información y telecomunicaciones. Porque justamente la idea del gran hermano asumía que toda la información era controlada por el estado. Y pues esto, aunque algunos estados intentan hacerlo, digamos, Corea del Norte todavía lo está haciendo. China tiene una censura bastante fuerte y una regulación arbitraria. Pero en la mayoría de los países y en otros países, pues digamos, aunque haya restricciones, se comparte mucha información. Pues digamos, ese futuro distópico, pues no nos alcanzó, ¿no? Alcanzamos otro futuro distópico, un poco diferente. Pero digamos, es interesante cómo la tecnología ha estado transformando nuestras sociedades. y pues será muy interesante ver qué es lo que nos deparan las próximas décadas y cómo podríamos o no aprovechar esta tecnología para mejorar la desigualdad o distintos problemas globales. O tal vez no. Entonces, obviamente eso ya dependerá de nosotros, pero les recomiendo mucho el libro. Está bastante interesante conocer toda esta historia que ha tenido implicaciones transformadoras en nuestras sociedades. Gracias. Gracias.